Liturgia de las Horas, Martes de la Tercera Semana de Cuaresma, Tercera Semana de Salterio, 17 de Marzo, Oficio de Lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creado nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Himno De la salud la fuente coronada de juncos punzadores, un corazón ardiente buscaba triste y lleno de dolores, y hallándola en la cruz, que atento mira, así gime, así llora. Así suspira. Señor, yo soy el siervo que tan sediento busco esos cristales. Si te ofendí, protervo, ya vuelvo arrepentido de mis males, y no me he de apartar de tu presencia. Sin perdón, sin favores, sin clemencias. En esa cruz clavado, arco de paz te hicieron tus finezas, y pues enamorado, así encender pretendes las tibiezas, que se abracen las mías. Hoy te ruego, hoy te ruego, con tu luz, con tu llama, con tu fuego. El Dios de las venganzas, un tiempo los profetas te llamaron, mas ya mis esperanzas desde que, hombre, te hiciste mejoraron. Pues Dios de amor, te miran en prisiones, sin cacaj, ni saetas, sin arpones. Amén. Salmodia. Se levanta Dios, y huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Como se derrite la acera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor. Alfombrad el camino del que avanza por el desierto. Su nombre es el Señor. Alegraos en su presencia. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Solo los rebeldes se quedan en la tierra abrazada. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo y avanzabas por el desierto, la tierra tembló. El cielo destiló ante Dios, el Dios del Sinaí, ante Dios, el Dios de Israel. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra estenuada y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los hombres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se levanta Dios y huyen de su presencia los que lo odian. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. El Señor pronuncia un oráculo. Millares pregonan la alegre noticia. Los reyes, los ejércitos, van huyendo, van huyendo. Las mujeres reparten el botín. Mientras reposabais en los apriscos, las alas de la paloma se cubrieron de plata. El oro destellaba en su plumaje. Mientras el Todopoderoso dispersaba a los reyes, la nieve bajaba sobre el monte umbrío. Las montañas de Bazán son altísimas. Las montañas de Bazán son escarpadas. ¿Por qué tenéis envidia montañas escarpadas del monte escogido por Dios para habitar morada perpetua del Señor? Los carros de Dios son miles y miles. Dios marcha del Sinaí al santuario. Subiste a la cumbre llevando cautivos. Te dieron tributo de hombres, incluso los que se resistían a que el Señor Dios tuviera una morada. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas en nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Dios aplasta las cabezas de sus enemigos, los cráneos de los malvados contumaces. Dice el Señor, los traeré desde Bazán, los traeré desde el fondo del mar. Teñirás tus pies en la sangre del enemigo y los perros la lamerán con sus lenguas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Aparece tu cortejo, oh Dios, el cortejo de mi Dios, de mi Rey, hacia el santuario. Al frente marchan los cantores, los últimos los tocadores de arpa. En medio las muchachas van tocando panderos. En el bullicio de la fiesta, bendecida Dios, al Señor estirpe de Israel. Va adelante Benjamín, el más pequeño, los príncipes de Judá con sus tropeles, los príncipes de Sabulón, los príncipes de Neftalí. Oh Dios, despliega tu poder. Tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén, traigan los reyes su tributo. Reprime a la fiera del cañaveral, al tropel de los toros, a los novillos de los pueblos, que se te rindan con lingotes de plata. Dispersa las naciones belicosas. Lleguen los magnates de Egipto. Etiopía, extienda sus manos a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor, que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos, que lanza su voz, su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Sobre Israel, resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Desde el santuario, Dios impone reverencia. Es el Dios de Israel quien da fuerza y poder a su pueblo. Dios sea bendito. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Del libro del Éxodo En aquellos días, viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, acudió en masa ante Aarón y le dijo, Anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos lo que le haya pasado. Aarón les contestó, Recoged los pendientes de oro de vuestras mujeres, hijos e hijas, y traedmelos. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro y se los trajeron a Aarón. Él los recibió y trabajó el oro a cincel y fabricó un ovillo de fundición. Después les dijo, Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Después se edificó un altar en su presencia y proclamó, Mañana es fiesta del Señor. Al día siguiente se levantaron, ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión. El pueblo se sentó a comer y beber, y después se levantó a danzar. El Señor dijo a Moisés, Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un ovillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y añadió el Señor, Veo que este pueblo es un pueblo de dura servicio, Por eso deja que mi ira se encienda ahora contra ellos hasta consumirlos, Y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios, ¿Por qué, Señor, se ha de encender tu ira contra tu pueblo, Que tú sacaste de Egipto con grande poder y mano robusta? ¿Tendrán que decir los egipcios? ¿Con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas Y exterminarlos de la superficie de la tierra? Abandona el ardor de tu cólera, Arrepiéntete de esa amenaza contra tu pueblo, Acuérdate de tus siervos Abraham y Zahá y Jacob, A quienes juraste por ti mismo, Diciendo, Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, Y toda esta tierra de que te he hablado, Te la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Y el Señor renunció a la amenaza que había lanzado contra su pueblo. Moisés se volvió y bajó del monte con las dos tablas de la alianza en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Eran hechura de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Al oír Josué, el griterío del pueblo, dijo a Moisés, Se oyen gritos de guerra en el campamento. Contestó él, No son gritos de victoria ni alaridos de derrota. Cantos a coro es lo que escucho. Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés se enfureció, tiró las tablas y las rompió al pie del monte. Después tomó el becerro que habían hecho lo quemó y lo trituró, hasta hacer lo polvo que echó en agua, haciéndoselo beber a los israelitas. Cambiaron la gloria del Señor por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto por tentos junto al Mar Rojo. Se ofuscaron sus corazones insensatos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por representaciones de seres corruptibles. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto por tentos junto al Mar Rojo. De los sermones de San Pedro, crisólogo obispo. Tres cosas hay, hermanos, por las que se mantiene la fe, se conserva firme la devoción, persevera la virtud. Estas tres cosas son la oración, el ayuno y la misericordia. Lo que pide la oración lo alcanza el ayuno y lo recibe la misericordia. Oración, misericordia y ayuno, tres cosas que son una sola, que se vivifican una a otra. El ayuno es el alma de la oración. La misericordia es lo que da vida al ayuno. Nadie intente separar estas cosas, pues son inseparables. El que solo practica una de ellas o no las practica simultáneamente, es como si nada hiciese. Por tanto, el que ora, que ayune también. El que ayuna, que practique a sí mismo la misericordia. Quien desea ser escuchado en sus oraciones, que escuche él también a quien le pide. Pues el que no cierra sus oídos a las peticiones del que le suplica, abre los de Dios a sus propias peticiones. El que ayuna, que procure entender el sentido del ayuno que se haga sensible al hambre de los demás, si quiere que Dios sea sensible a la suya. Si espera alcanzar misericordia, que él también la tenga, si espera piedad, que él también la practique, si espera obtener favores de Dios, que él también sea dadivoso. Es un mal solicitante, el que espera obtener para sí lo que él niega a los demás. Hombre, sé para ti mismo la medida de la misericordia. De este modo alcanzarás misericordia del modo que quieras, en la medida que quieras, con la presteza que quieras. Tan solo es necesario que tú te compadezcas de los demás con la misma presteza y del mismo modo. Hagamos por consiguiente que la oración, la misericordia y el ayuno sean los tres juntos nuestro patrocinio ante Dios, los tres juntos nuestra defensa, los tres juntos nuestra oración bajo tres formas distintas. Reconquistemos con nuestro ayuno, lo que perdimos por no saberlo apreciar, inmolemos con el ayuno nuestras almas, ya que este es el mejor sacrificio que podemos ofrecer a Dios como atestigo al salmo. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Hombre, ofrece a Dios tu alma, ofrécele el sacrificio del ayuno para que sea una ofrenda pura, un sacrificio santo, una víctima viva que sin salirse de ti mismo sea ofrecida a Dios. No tiene excusa el que niega esto a Dios, ya que está en manos de cualquiera el ofrecerse a sí mismo. Más, para que esto sea acepto a Dios, al ayuno debe acompañar la misericordia. El ayuno no da fruto, sino es regado por la misericordia. Por más que cultive su corazón, limpie su carne, arranque sus malas costumbres, siembre las virtudes, si no abre las corrientes de la misericordia, ningún fruto recogerá el que ayuna. Tú que ayunas, sabe que tu campo, si está en ayunas de misericordia, ayuna él también. En cambio, la liberalidad de tu misericordia redunda en abundancia para tus graneros. Mira, por tanto, que no salgas perdiendo por querer guardar para ti. Antes procura recolectar a largo plazo. Al dar al pobre, das a ti mismo, y lo que no dejas para los demás, no lo disfrutarás tú luego. Buena es la oración con el ayuno y la limosna, pues libra de la muerte y purifica de todo pecado. Ella hace alcanzar misericordia y obtiene la vida eterna, pues libra de la muerte y purifica de todo pecado. Oremos, tu gracia, Señor, nos socorra siempre, nos haga vivir entregados a tu servicio y nos sirva de ayuda constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias. Gracias.